wey qué es lo que mi gente cómo están todos bienvenidos aquí a otro nuevo vídeo para su canal de el blonde game en el día de hoy estaremos presentando lo que es la sección número 2 de mostrándose top de suscriptores así es antes de comenzar quiero invitarte a que te suscriba al canal si te gusta el contenido puedes darle compartir porque así tú puedes ayudar al canal del blonde game a seguir creciendo pues a ver que así que funciona el algoritmo y si tú quieres salir en uno de estos segmentos de mostrándose top de suscriptores pues simplemente nada más tienes que escribirme en mis redes sociales en instagram está en la descripción del vídeo lo puedes hacer así que vamos a presentar el mostrándose todo de suscriptores número 2 y cuál este set up es de aquí como podemos ver de naruto game señores pero ahí con el logo del canal pueden ver los componentes no todo lo que tiene en su computadora ahí lo pueden ver ahí su teclado y todo sumados gaming el mouse pad 9 lo enfoca y de chulada mira la máquina excelente viene bien 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 lo que él tiene una quinita y a pesar de todo ese aparato es muy importante si es bueno si eso es lo que yo creo es un le decimos ups en mi país que eso que eso pues acaso se va hay un corto de energía eso es como un pequeño inversor y eso es y eso evita que se te apaga la computadora de repente o sea y te da tiempo a poder apagar en el caso de eso eso protege mucho la computadora y ahí como pueden ver de fondo o me retiene en su que tiene varios logo uno de la bebida monsters ahí podemos ver el logo de messiah una esquina y aquí mira el logo de nautido la desarrolladora de las sofás muy bien así que vamos a frisar lo vamos a frisar lo que entonces vamos a leer los componentes que tiene su computador aquí lo pueden ver en pantalla el procesador que utiliza es el i7 6700 k a 4,0 giga hercios es un procesador de sexta generación hace varias generaciones atrás ya a 4,0 giga hercios el cual este procesador es de cuatro núcleos y ocho hilos nuestro procesador para este tiempo sigue rindiendo bastante aunque un poquito ya medio viejito como quien dice tiene 32 gb de ram como pueden ver ahí a 2666 mega hercios tiene cuatro memorias de 8 gb suman 32 hay veces que a veces tener cuatro memorias de 8 te funciona mejor que tú tener dos de 16 hay veces que sí y la gráfica que tiene es la geforce rtx 2080 ti esa gráfica todavía sigue rindiendo bastante para los videojuegos hoy en día también he visto gente con 1080 ti también el sistema operativo que utiliza es windows 10 pro de 64 bits lo cual lo tiene instalado en un m.2 de 2 terabytes la marca es xpgs11 pro tiene otro disco ssd de 500 gigabytes que eso viene siendo jazz para juegos tiene un terabyte hdd para algún archivo importante tiene otro m.2 de 500 giga sonado tiene otro m.2 de 2 terabytes igual a motherboards en el cual está ensamblada su máquina es la mci z 170 a gaming m5 como le dije ya es un monómona motherboards de de esta generación bueno en la pantalla grande que ustedes vieron ahí es una televisión tv ls1 es 4k de 120 hercios de 48 pulgadas el teclado es truce ebon la marca el ratón es un kevout 8x la cámara que utiliza es logite 922 a 1080p de a 30 fps a 30 fotogramas por segundo el micrófono que utilice de la misma marca del teclado se llama truce ebon así que esos son los componentes que tiene nuestro amigo naruto games señores lo podemos dejar hasta aquí muy bien lo estaremos viendo en la próxima el micrófono profesional miren lo hay hay la televisión de 48 pulgadas ahí la pueden apreciar ahora el teclado el mouse todo compacto este ha sido el set up del suscriptor naruto game así que señores lo podemos dejar hasta aquí muy bien lo estaremos viendo en la próxima sesión de mostrándose top de suscriptores ya tú sabes si tú quieres aparecer en uno de estos segmentos simplemente tienes que ponerte en contacto conmigo a través de instagram ahí tú me escribió el blog de creo entonces tú me manda los datos el vídeo lo grabamos y lo presentamos aquí siempre y cuando pues se apoye mucho este segmento pues lo seguiremos subiendo si a ustedes les gusta así que nos estaremos viendo un próximo video así que no olvides de dar like y no olvides suscribirte si te gusta el contenido no obligado claramente así que nos vemos si 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 si